Ya está Johnny Phil para grabar este tremendo cumpleaños Como siempre los Charly de la Gumbia llegando a todos los barrios Y no podíamos faltar al rico Independencia, ven por favor Y ahora, aquí está otro encino La voz, sentimiento, caridad De Pablo, Ricky y Roger La dupla de oro Charly de La Gumbia Hola Arecio, feliz cumpleaños En el cuarto del mundo rotaré En el cuarto del mundo ya estaré En el cuarto del mundo ya estaré En el cuarto del recuerdo de la nieve Ya no quieres más o las ruedas en su mano Ya no quieres más o las de tres ni sus vidas Creo que la muerte para mí Serás mejor Serás mejor Yo por el mundo romperé Como un patadón conquistaré Después de mi hogar siempre estaré Yo con el recuerdo te lairé Ya quiero hacer mi vida sufrido Ya no quiero creer con este tren y sufrimiento Creo que la muerte es para mí Serás mejor Serás mejor Saludos para Taya de los Mallorca Saludando a toda la gente de las redes sociales Que salgan en la transmisión en vivo Para la cámara de Jody Field Que va sonando los Charlie de la Pumba Internacional Haciendo llegar todos los saludos hijos y chicas Vamos a seguir disfrutando Hoy, hoy, hoy En Independencia ¡Ahí seguimos! Para Taya de los Mallorca Música 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 Música